Buenas tardes, mi nombre es Carmen Campo, directora del Colegio Técnico de las Nieves de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia. Me tocó el honor de moderar esta mesa de trabajo, una mesa de trabajo muy interesante. Pudimos conversar temas latamente, conversados en sesiones anteriores, en años anteriores, pero reconocidos también por su importancia y porque todavía siguen estando pendientes. Creo que estos espacios son muy importantes, así también lo pudimos concluir todos, con todos quienes trabajamos aquí desde lugares tan distintos como Puerto Montt, Linares, Padre Las Casas, Yayay, y de Santiago, de las comunas de Puente Alto, de Maipú y de Lobar Nechea. Lo que nosotros vamos a mostrar son las conclusiones de este trabajo muy conversado, muy reflexionado, y que por supuesto se agradece. Aquí están los colegios, nuestra área fue la especialidad de alimentación, y tres claves para articularse con la empresa. La primera, comunicación eficiente y efectiva. ¿Y cómo entendemos esto? Primero, el colegio, nuestros colegios, con un plan de acción claro, en absoluta consonancia con el proyecto educativo, de tal manera que le permita al colegio, al director que va a presentar su proyecto educativo, este plan estratégico, le permita ser muy claro y muy convincente cuando se dirija a la empresa. De tal manera de mostrar claridad y también de mostrar confianza. Y así también la empresa, al recibir esta comunicación eficiente, efectiva, clara, también va a poder confiar en este colegio, en que hay sustento, en que hay fundamento, en que hay trabajo serio. Por otro lado también, lo que conversamos aquí en la mesa de trabajo, la gran mayoría no tenía o no tiene un consejo asesor empresarial. Pero sí la convicción de que es muy importante la vinculación permanente y sostenida en el tiempo con las empresas. Y a esto le podemos llamar CAE, o también puede recibir otros nombres como Amigos de, o ir a hacer una labor de puerta a puerta, pero sabemos que esta vinculación tiene que ser en el tiempo. Esto no sirve un volador de luces, una idea bonita al momento, o irnos de aquí y irnos de ideas. O sea, tenemos que forjar en los colegios y con las empresas una vinculación en el tiempo. Pero también, cierto, en esta vinculación sostenida tiene que ser también desde la empresa, con presencia real y efectiva. Y no menor, y que ya lo han nombrado también, la formación docente. La empresa tiene que ser también un espacio para formar y más bien capacitar a nuestros docentes, para que se produzca este diálogo efectivo del colegio, que sea pertinente con las necesidades de la empresa y, por supuesto, con las necesidades país. Y en el otro punto, las claves para articularse con la educación superior, también coincidimos en estos tres puntos. Primero, articulación de las mallas curriculares a nivel país. O sea, un lenguaje común, una visión común. Creemos, y eso me parece que también estaríamos todos de acuerdo en ello. Y esto, esta articulación que va a permitir este lenguaje común, que va a permitir la eficiencia y todo lo demás, requiere necesariamente un compromiso permanente. Un compromiso del colegio en asegurar calidad, desarrollo de competencia, habilidades blandas y todo lo que sabemos que en los colegios se tiene que hacer. Pero también el compromiso de la educación superior en términos súper concretos, que esto no quede en la foto, que no quede en el rito, la firma bonita, todos contentos y ahí quedó, que esto sea permanente, que sea sostenido. Y, por supuesto, vuelve a aparecer el tema formación docente. También que la educación superior sea un vínculo efectivo para que nuestros profesores o directivos también se puedan capacitar, se puedan actualizar, se puedan refrescar. Y eso, por supuesto, que va a ir en directo beneficio de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Y, finalmente, nuestra idea innovadora para esta área analizada es la siguiente. Buenas tardes a todos. A mí me tocó finalizar con nuestra idea innovadora para esta área. La idea nuestra es generar microencuentros por especialidad zonal con invitados del sector productivo, ministeriales, educación superior y de servicios. La idea es que no nos encontremos solamente como grupos de trabajo en estos encuentros que son muy beneficiosos y que agradecemos mucho a la Fundación, pero que muchas veces están en ese momento y después ya nos vemos atrapados por todo nuestro trabajo. Sino que se generen otros encuentros por zona, por región, y también con las especialidades respectivas de esa región, de esa zona, y con invitados ministeriales de educación superior que nos den respuesta a muchas iniciativas, a muchas interrogantes que tenemos nosotros o aspectos que no hemos solucionado. Así que esa es nuestra idea innovadora que queremos aportar. Muchas gracias. ¿Estamos listos, cierto? Muchas gracias.